Estamos con Baena, entrenador del club deportivo Mafalomas. ¿Cómo has visto el encuentro? Vale, he visto dos partes bien diferenciadas. Fue la primera parte que ellos presionaron todos los balones, nos hicieron 40 faltas tácticas, hicieron sus huevos, no podíamos jugar, cada vez que dábamos tres pases, pues ellos sobre todo nos hacían estas faltas tácticas, luchaban los balones, se anticipaban y se adelantaron en el marcador con el penalti, que yo creo que fue claro por nuestra parte, hay que ser sinceros, y después el segundo gol un regalo, totalmente un regalo, pero bueno, estamos empezando y después nosotros con el 2 a 1, cuando nos íbamos acercando del marcador, estábamos jugando bien, en vez de el 3, pues bueno, después con el 3-2 lo mismo, la segunda parte ya fue otra cosa, porque ya jugamos mucho mejor, lo teníamos embotellado, pero ellos defendieron muy bien y la verdad que a la contra, pues nos cogieron a otra vez. Cuando veas a tus jugadores en el próximo entrenamiento, ¿qué les dirás? Hombre, les diré eso, que estamos empezando, ahora mismo hay que animarlos, yo después de un partido nunca hablo, pero sobre todo intentaré animarlos y hacer nuestros juegos, ¿me entiendes? Que no, pues nosotros queríamos solamente, nosotros como usted decía antes, tenemos un equipo realmente técnico y tenemos que demostrarlo mucho más, claro, estamos empezando, pero claro, ya sumaron ellos tres puntos y nosotros queríamos sumar, lo que les diré es que ánimo y que esto lo sacamos entre todos. Suerte. Gracias.